Este vídeo está patrocinado por Eneva, donde puedes encontrar miles de descuentos y ofertas brutales. En el día de hoy vamos a hablar de megacajas gratis. ¿Cordelius? ¿Eres tú? También hablaremos de la Brawl Talk, su fecha, su contenido y el lío con su fecha. Y es que tenemos un pequeño problema ese fin de semana. Eso y mucho más en este vídeo. Así que, ¡bienvenido a tu dosis diaria de Brawl Estrellas! Y bueno gente, comenzamos, pero lo primero... Disculpas, estoy un poco malo. Pero bueno gente, vamos a lo importante y es que queda muy poco para que termine el evento de las megacajas. ¿Cuántas cosas has conseguido? ¿Has conseguido todos los iconos de perfil? Es cierto que son feísimos, pero bueno. ¿Has conseguido todas las skins de Rico? ¿Todos los pins? ¿O todas las skins clásicas? Pues yo sí que las he conseguido. Pero ponme en los comentarios cuántas cosas has conseguido. Pero lo más importante es esta pregunta. ¿Creéis que el contenido de Brawl Stars clásico es exclusivo? Ponme en la caja de comentarios qué piensas. Si crees que vas a poder conseguirlo después del evento. O si no, ponme el comentario y déjate un pedazo de like. Y en el próximo vídeo te lo digo. ¿Será exclusivo o no? Bueno pues mientras ponéis en la caja de comentarios qué es lo que crees. Vamos a abrir estas dos megacajas que tengo por aquí. Una... ¡Hostia! ¡1059 blines! 204... ¡Oh! No es mala. Teniendo en cuenta que ya lo tengo todo. Vamos con la siguiente. Un 4. Bueno, ni tan mal. Y bueno ya que estamos vamos a abrir aquí algunos Star Drops. Vaya una mierda con... ¡Dame legendario! Venga hombre, venga hombre. Ni amenazándolo, ni amenazándolo me da algo bueno. Bueno pues lo dicho ponme en la caja de comentarios si crees que el contenido será exclusivo o no. Y déjate un like. Vamos ahora con Clancy. Ojo que lo tenemos en 1010 copas. Está bastante guapo. Y fija... Ah, bueno, 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 bueno. Que se me olvidó recoger esto. ¡Dámelo papasito! Ahí lo tienes. ¡Dámelo! Llegamos a las 80 gemas. Llegamos a las 80 gemas. Ojo. Aplausito. Esto es mañana. Me cago en la leche. Se lo colocamos. Es que luego se me olvida tío. Luego se me olvida. Vamos a poner esto por aquí. ¡Perfecto! Vale, ¿qué pasa con este brawler? ¿Está roto o no? Pues yo te digo que sí. Pero, ¿qué es lo que está roto de este brawler? Como podéis ver en el registro de bachata, me he llevado el estelar más de una vez. Y es que este brawler está muy fuerte. No es que sea yo un pro player. Es que simplemente el bicho está fuerte. Y os voy a explicar los tres pasos que tienes que hacer para que esto funcione. Para que este brawler brille. Mejor ser brillante. Cuál tesoro de un navío que se hundió. Este brawler está muy fuerte cuando es nivel 3. Y para ello necesitamos este gadget y este otro. En el momento en el que comience la partida, vamos a intentar dar un par de golpes. Con eso nos vale. Y ya cuando veamos que vamos a golpear varias veces, vamos a utilizar el primer y segundo gadget para intentar cargar el nivel número 2. ¿Vale? O sea, los dos primeros gadgets dan igual. Solo tienes que utilizarlo para subir al nivel 2. En una partida real me hubiera costado mucho. Por lo tanto, vamos a gastar el gadget para que sea realista. Me hubiera costado dos gadgets. Por lo tanto, primer paso. Gasto dos gadgets para conseguir el nivel 2. Y para conseguir el nivel 3, lo único que tienes que hacer es el tercer gadget con la super intentando impactar lo máximo posible. De esa manera habrás conseguido el nivel 3 súper rápido. Y ahora eres una bestia. En el momento en que eres nivel 3, ya lo único que tienes que hacer es tirar para adelante, popopón, y fundir a todos con tu super. Porque es la hostia. O sea, la super de este bicho a nivel 3 es la cosa más rota del juego actualmente. Así que ya podrá ganar bastante fácil. Y ahora vamos a ver el ejemplo muy rápido con la última partida en la que he conseguido el rango 30. Muy atentos. Pues al principio la partida ha sido bastante difícil. Incluso casi nos marcan aquí. Pero yo salía justo y la he cogido. Pero en el momento en el que he conseguido el nivel 3, he podido hacer esto y liberar un poco al equipo. Aunque he terminado muriendo, nos hemos quedado un poco más cómodos. Y no solo eso, sino que conseguíamos el primer gol y podía hacer cosas como esa. O sea, reventar a uno y dejar al otro muy débil. Al final podéis ver que vengo muy decidido y con una sola super puedes destruir a cualquiera. Te lo digo en serio. Y terminábamos marcando el gol del rango 30. Así que lo he dicho, un brawler bastante fuerte con una super muy, muy rota. ¿Te lo vas a pillar o no? Pónmelo en los comentarios. Pero bueno, esa es mi experiencia con el cangrejo. La verdad que me parece un brawler bastante fuerte. Pero vamos ahora con las mega cajas gratis. Y es que Brawl Stars en el día de ayer ponían todas estas misiones. En las cuales podíamos conseguir un montón de fichas. Fíjate. Lo que significa que simplemente por jugar y hacer estas misiones. Vas a poder conseguir todo el evento gratis. Gemas, skins, brawlers, de todo. De esta manera nos podemos dar cuenta que Brawl Stars escucha a su comunidad. Ya que al principio solo ibas a poder obtener 10 mega cajas gratis. Y finalmente hemos conseguido como casi 20. Aunque la verdad que no solo ha sido por escucharla a la comunidad. Sino también gracias a los bugs. Muchos de vosotros me preguntáis. Soba, ¿por qué no te quejas de los bugs? Hostia, porque a mí me encantan los bugs. Cada vez que sale un bug nos recompensan. Y esas recompensas muchas veces son mucho mejores que el bug. Por ejemplo, te quitaron una mega hucha. Pero te han facilitado completar el evento. Y te han dado muchas mega cajas gratis. O sea, yo por mí que sigan saliendo bugs. Los van arreglando y nos recompensan. Pero bueno gente que la noticia es básicamente que el evento está por acabar. Queda muy poco tiempo. Completa todas las misiones para conseguir el máximo número de mega cajas. Antes de que acabe. Ya que mañana volvemos a la normalidad. Y ya no van a salir tantas misiones. Corre a completarla con algún compañero de tu club. Y aunque no lo parezca. Todo esto que estás viendo aquí son mega cajas gratis. Así que a disfrutar. Vamos ahora sí con la Brawl Talk. Y es que ya llegamos a agosto. Y por lo tanto vamos a tener una nueva Brawl Talk. Ya sabemos la fecha no oficial. Pero vamos a ver. Te lo digo yo. No es oficial. Pero yo te digo que va a ser en ese día. Que he estado calculando. Y sale ese día. ¿Y qué día es? El día 24 Brawl Talk. El 25 Sneak Peek de la actualización. 26 Sneak Peek del primer Brawler. 27 Sneak Peek del segundo Brawler. Y actualización. Hasta ahí bien ¿no? Pues gente. Tenemos un problema. Ese problema. El mismo fin de semana que tenemos Brawl Talk. Tenemos LCQ. Que si no saben lo que es. Es el competitivo de Brawl Stars. Donde podemos conseguir cosas gratis. Claro. La gente va a estar viendo el LCQ. Pero. Se va a querer ir a ver la Brawl Talk. A ver. Yo soy de los que cuando sale algo nuevo. Yo me voy a ver la Brawl Talk. La Brawl Talk es más importante para mí. Entonces ¿qué pasa? Pues que tenemos. Un montón de fin de semanas. De vacaciones. En el que nos tocamos. Los huevillos. Y después. Un montón de trabajo. Ese fin de semana. Todo junto. ¡Aaah! Pónmelo separado. Pónmelo LCQ. El 17 y el 18. Y el 24. Nosotros felices. Con nuestra Brawl Talk. Pero no. Brawl Stars ha decidido que. Todo junto. Pero eso es malo o es bueno. A ver. Es malo para los creadores de contenido. Ya que. No podemos cubrirlo todo. Y vamos extremadamente agobiados. Y cansados. Pero es buenísimo gente. Un montón de contenido. Muy pronto. Gente. Brawl Talk. LCQ. Recompensa gratis. Nuevo Brawler. Nuevas skins. Nuevos eventos. O sea. Se vienen un montón de cosas. Así que si no lo sabías. El día 24. Tenemos Brawl Talk. Y el día 24. Y el día 25. Tenemos LCQ. Que vamos. Básicamente que coincide. Aparte. Podemos hablar. ¿Será buena actualización? ¿O será mala actualización? Vale. Esto te lo digo yo rápido. Venimos de vacaciones. Y eso podría hacerte pensar que es mala. Pero. ¿Y si te digo que las actualizaciones no funcionan así? Cuando tú vas a sacar una actualización. Lo preparas con mucha antelación. Lo preparas meses antes. Entonces. ¿Quieres que te diga la verdad? Brawl Star está manteniendo un nivel súper alto. Y seguro que lo quiere seguir manteniendo. Por lo tanto. Se viene una actualización. De puta madre. Un pedazo de Brawl Talk. Y si no. Ya veréis. Ya veréis. Atentos. Es que tengo muchas ganas. Tío. Estoy hypeado. Estoy hypeado por la próxima Brawl Talk. Porque estoy pensando cosas. Estoy muy hypeado. La verdad que estoy muy a gusto. Porque se viene un buen agosto. Una. ¿Cómo? Agosto. Agosto. Ok. No. Pero en serio. Tengo muchas ganas de que llegue agosto. Se vienen cosas muy guapas. Y por supuesto. Brawl Talk. El 24. Sin hablar de todo lo que falta por venir. Nuevo pase. Nuevo competitivo. La skin de Sprout. La de Jackie. La de Ruf. La del salchichas. La de Barley. Y ya está. Así que se viene un agosto brutal. Déjate un like. Una suscripción. Utiliza el código tienda. Si te apetece. Y muchísimas gracias por llegar hasta aquí. De verdad. De corazón. Nos vemos. Chao. 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 Chao.